¡Suscríbete al canal! A todos los que nos ven y nos escuchan, un gusto como siempre estar en tu espacio y platicar de los temas importantes que mes con mes, semana con semana, día con día vamos trabajando en la gran capital, en la Ciudad de Mérida. Y bueno, como bien mencionas, ahora precisamente con el 479 aniversario de la Ciudad de Mérida, que como sabemos se cumple el día de mañana, 6 de enero que es el día de su fundación. Y con ello recordaremos que todos los meses de enero realizábamos un festival, el Mérida Fest, que prácticamente abarcaba cientos de actividades culturales en honor a la ciudad. En esta ocasión, desde luego, vamos a hacer el Mérida Fest, por supuesto. El título va a ser La Trova Va, una fiesta responsable que va a ser del día de hoy, 5 de enero al día 24 de enero, y donde habrán muchísimas actividades culturales, muchas de ellas, por supuesto, virtuales a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento de Mérida, y también algunas presenciales con aforos controlados, precisamente para enfrentar esta nueva realidad y seguir llevando el arte y la cultura para todos. En total va a ser un banquete cultural con 825 artistas, 219 eventos de música, de teatro, danza, artes visuales, historia, gastronomía, charlas, y van a haber muchas sedes, desde públicas hasta los teatros, por ejemplo, la Plaza Grande, el Taque de Santa Lucía, el Remarque de Paso de Bontejo, el Centro Cultural Olímpico, el Teatro Estrán Contreras, el Palacio de la Música, el Centro Cultural del Sur, el Centro Cultural José Martí, en fin, son muchísimas sedes, por supuesto, hay un programa muy amplio, lo pueden consultar en nuestra página de internet, pero en resumen serán 132 funciones en movilidad virtual, 4 estrenos en el Teatro José Peón Contreras, con un aforo que va a tener el 30% de su capacidad total, es decir, de las 700 personas aproximadamente que tiene de capacidad el Peón Contreras, solo podrán ingresar 210, y bueno, tendremos también 16 funciones de estreno en modalidad híbrida, es decir, todo lo presencial también se transmitirá de forma virtual, y por supuesto los eventos tradicionales que empiezan el día de hoy. Pues es que de alguna forma hay que irse adaptando a los nuevos tiempos, y lo que la tecnología nos permita ir también aprovechando, esto va a ser muy interesante. ¿Inauguran hoy, entonces, sería a las 11 de la noche? ¿Comienza? Es correcto, es correcto, Humberto, tendremos hoy la alborada, la tradicional alborada, en años anteriores lo que se hacía era una caminata donde caminábamos de Santa Lucía hasta el Palacio Municipal para poder cantarle a la ciudad y poder cantarle las mañanitas, en esta ocasión va a ser un formato diferente, no habrá acceso al público ni tampoco a los vehículos, la plaza se estará cerrando alrededor de las ocho y media de la noche para que se hagan los preparativos de la celebración, ahí estaré yo, por supuesto, recorriendo, habrán diferentes escenarios, vamos a hacer una dedicación, precisamente el día de hoy de la alborada y de los festejos tendrá una dinámica diferente, pero vamos a hacer también los temas con letras dedicados a la ciudad, que normalmente eran los temas que le cantaban a Mérida, van a cambiar en esta ocasión a composiciones del maestro Armando Manzanero, a quien se le rendirá el primero de varios homenajes con estas mañanitas, sabiendo que es uno de los meridianos que más amó la cultura y que más trascendió las fronteras. Esta transmisión la van a poder seguir en vivo a partir de las once de la noche en el Facebook de Mérida Escultura a partir de las 23 horas. Y bueno, vamos a hacer cuatro paradas alrededor de la plaza, una en la Casa de Montesco, donde va a estar el Palacio Folclórico y la Orquesta Jaramera del Avistamiento de Mérida, posteriormente haremos otra parada en la Catedral, donde va a estar el quinteto de cuerdas de la Orquesta de Cámara de Mérida con la cantante Mari Carmen Pérez, que es la embajadora de la Canción Yucateca. Y luego, en el pasaje Picheta, vamos a detenernos para poder escuchar a los integrantes del coro de la Ciudad de Mérida, acompañados del periodista Ricardo Mó. Y finalmente pararemos en el Palacio Municipal, donde van a estar las asociaciones de trovadores, que a diferencia de otros años, en esta ocasión no estarán todos los integrantes, sino solamente seis representantes de cada agrupación. Y bueno, a la medianoche, la tradicional mañanita para poder conmemorar precisamente este aniversario 479 de nuestra ciudad. Y qué agradable con las canciones del maestro Armando Manzanero. ¿Tiene alguna favorita? ¿Cómo no? Pues tengo varias, la verdad, pero la de esta tarde de llover... La de esta tarde de llover, bueno, me gustaba, me gustaba tanto de ser alcalde, porque bueno, ya siendo alcalde de las lluvias, generan bachos, pero siempre bromeaba yo con don Armando, que esta canción pues era para mí muy significativa, muy simbólica y sobre todo también, pues muy emotiva, entre muchas otras, porque la verdad es que tener una... Claro. ...es limitarnos, tenía mucho talento don Armando, y le vamos a hacer varios homenajes a lo largo de este Festival de la Ciudad. Claro. Nos comentaba entonces, habrán algunos eventos que no solamente va a ser por la parte virtual, que entiendo se estará transmitiendo también por la TV, por Tele Yucatán. Sí, exactamente, Tele Yucatán transmitirá a través de su canal y también a través de nuestras redes sociales, digitales, vamos a poder estar transmitiendo. Por supuesto, es una cartelera muy amplia también, que también la gente puede consultar en merida.gov.mx, diagonal meridapest, y bueno, pues van a ver ahí la cantidad de eventos. Por ejemplo, el concepto inaugural de Soy Meridano, con los jugulares que será el día de hoy a las 7.30 de la noche, el grupo Yajalca, el vino a la alegría, el cuarteto Amadeus, el grupo Maltercio, y bueno, son 800 eventos que prácticamente también contarán con caravanas artísticas en colonias y comisarías, es decir, hay la modalidad virtual, hay la modalidad también presencial con aforos controlados, y también habrá pues estos paseos o caravanas artísticas que lleven el arte, que lleven la cultura, que lleven también el orgullo de celebrar a nuestra ciudad, a las colonias y a las diferentes comisarías. La verdad es que pues va a ser un festival pensado en las condiciones actuales, pero siempre con el amor y con el cariño que le tenemos a nuestra ciudad. ¿Los eventos presenciales tienen algún costo? No, ellos, todos los eventos serán gratuitos, hay un proceso de registro ahí también para los que quieran estar en la página de Internet, y por supuesto podrán acceder las personas que hayan obtenido estos boletos. La verdad es que si hay el deseo de poder acudir, bienvenidos, y si no, pues la comunidad de la casa a través de Teleyucatán, a través también de las redes sociales, y pueden verlo sin mayor esfuerzo y disfrutarlo como si estuvieran ahí. Excelente, pues 479 años, creo que la capital lo merece. Alcalde, hay un proyecto también muy interesante que han estado llevando a cabo, que es el proyecto de realidad aumentada. ¿Cómo está funcionando este proyecto? Sí, muy interesante. Por primera ocasión pusimos un innovador de eco digital, que es la realidad aumentada, que en este caso está en el Monumento a la Patria, es el primer sitio que cuenta con este proyecto digital, y lo que busca es que puedas tener una herramienta que a través de tu teléfono celular puedas bajar una aplicación que se llama Isis Mérida MX, es una aplicación gratuita que es compatible con todos los formatos de celular, y entonces tú puedes pasear el Monumento a la Bandera y con tu teléfono, ya una vez descargada la aplicación, apuntar a alguna de las diferentes esculturas o de los diferentes grabados que tiene nuestro monumento, y entonces ahí se despliega la información de ese punto en especial. Es decir, este software lo que permite es tener una información detallada, lo tenemos en español, en inglés, y ya se está trabajando para tenerlo en mayo y en francés, y tiene tres secciones, la parte prehispánica, la parte de la conquista y la parte colonial. Es algo muy innovador, existe en otros países del mundo, por supuesto, pero quisimos empezar con el Monumento a la Bandera para que nuestros turistas, nosotros mismos, que a veces se nos olvida que debieron también de ser turistas en nuestra propia ciudad, llevar a nuestros hijos en la medida de la posibilidad y la circunstancia, por supuesto, en la que estamos, pero que sea una herramienta adicional atractiva para que el turista pueda conocer qué es la historia que está narrada del monumento, qué significa cada una de las etapas que están ahí, y desde luego sale, incluso hasta Rómulo Rosso, sale en realidad virtual, se puede tomar una foto con Rómulo Rosso en el Monumento a la Bandera, y tiene una serie de aplicaciones muy interesantes, muy simpáticas, y sobre todo, pues muy útiles para nuestro turismo, así que los invitados a descargar esta aplicación, Visit Media MX, en las aplicaciones tanto de iOS como de Android, y ahí, pues una vez descargada, pueden hacer la prueba para que vean cómo funciona. Y vaya que haya historia para conocer en el monumento. Le agradecemos muchísimo, como siempre, la información, alcalde. Encantado, gracias Humberto a ti, saludos a todos, y bueno, pues a disfrutar a distancia de nuestros 479 años, en honor de nuestra ciudad de Mérida, y por supuesto, de nuestro querido Armando Manzalera. Muchas gracias a todos, muy buen día. Buenas noches. Muchas gracias, muy buen día. Ahí está el alcalde de Mérida, Renan Barrera, nosotros vámonos a un corte comercial. Estamos de regreso con más aquí, a CIPSE Noticias, más temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!